...como el suyo, sobre todo también esta noche en el que la educación y la cultura van a estar muy presentes. No me gustaría de verdad que estas palabras sonaran atópico, pero estamos convencidos de que la cultura y la educación son los principales motores del desarrollo de los pueblos. Las herramientas que hacen libres a los hombres y les proporcionan un sentido crítico frente a las injusticias, lo que le da alas a los sueños. Y precisamente hablando de sueños en Almendralejo, muchos de ellos cristalizaron en el Centro Universitario Santa Ana cuando don Mariano Fernández Daza Fernández de Córdoba, el noveno marqués de la encomienda, en los años 60 creara la cooperativa avícola Santa Ana y allí dedicó gran parte de sus beneficios a vivienda, a enseñanza y también a cultura. Desde entonces, este espacio ha sido reconocido como un centro de ebullición cultural con un marcado carácter social, pionero en la implantación de disciplinas académicas. Su claustro de profesores desarrolla una intensa actividad investigadora que tiene como líneas principales de trabajo el análisis de las tierras, la maduración de los hábitos de vida y salud, por citar solo algunas de ellas, la maduración de la vid, en fin, podríamos citar muchas, pero por citar solo algunas de ellas. Son muchísimas, desde luego. Y mención especial merece la biblioteca noveno marqués de la encomienda, El sueño, como venimos repitiendo, de un hombre que creó desde la iniciativa privada una biblioteca para la gente de su tierra. A día de hoy cuenta con un fondo bibliográfico de nada menos que 146.500 registros. La mitad de este fondo corresponde a libros extremeños y además tiene 5.500 usuarios con carnet de lector. Otra cosa que también conviene apuntarse es que las consultas son de libre acceso. En la actualidad, la excelentísima señora doña Carmen Fernández Daza Álvarez, décima marquesa de la encomienda, como directora del centro universitario, continúa la labor que iniciara su padre hace más de 50 años y que ha contribuido a dinamizar la economía local mediante la población estudiantil, pues han sido casi 19.000 los alumnos formados en el campus de Almendralejo. Por ser un ejemplo de educación y cultura al servicio de la sociedad extremeña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el decreto 123.2016, de 2 de agosto, acuerda la concesión de la medalla de Extremadura al Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo. Impone la medalla doña Catalina García, presidenta de FADEMUR. Recoge doña Carmen Fernández Daza Álvarez, directora del Centro Universitario Santa Ana. ¡Qué bonito y qué apropiado el... ¡Precioso! No sé si se han dado cuenta, estábamos pendientes del escenario, pero oye, el abanico fantástico y además un saludo maravilloso con esos abanicos... De la gente de Almendralejo. De la gente de Almendralejo, que seguro que ha animado también a nuestra medalla, porque va a tomar la palabra doña Carmen Fernández Daza Álvarez. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, ilustrísimas autoridades que nos acompañan, amigos galardonados, queridos extremeños que han tenido la deferencia y la generosidad de compartir nuestra alegría en esta tórrida noche emeritense, gracias de todo corazón por su presencia. Es mucho, muchísimo más que un inmenso honor el que haya recaído sobre mi persona esta representación, en cuanto suplo, como símbolo fructuario, física y emocionalmente a mi padre, don Mariano Fernández Daza, a quien esta noche presto cuello y corazón en la tierra. Y en cuanto recibo, en nombre de miles de mujeres y de hombres, el máximo galardón que otorga la comunidad autónoma de Extremadura, un don que el Centro Universitario Santana de Almendralejo recibe con tanta exultación como con un compromiso recrecido por esta altísima dádiva. Añadimos a ello la satisfacción de que una brillante antigua alumna del Centro, actual presidenta de Fademur, haya sido la persona elegida para imponernos la medalla de Extremadura. Es una medalla amorosa y metafóricamente hecha añicos, para que, fragmentada en miles de pedazos, puedan recibirla todos sus destinatarios. Los 18.697 alumnos universitarios que se han formado en el centro hasta esta fecha, los mucho más de 30.000 estudiantes que cursaron enseñanzas primarias y medias, los miles de ellos que vivieron en la escuela hogar y en la residencia, para que, hecha trizas, reciban un fragmento de ellas sus familias y los centenares de profesores, educadores, personal de administración y servicios que imprimieron en Santa Ana la huella de su docencia, de su entusiasmo y de su buen hacer. Para que todos los profesionales que han trabajado y trabajan en el archivo y la biblioteca Noveno Márquez de la Encomienda puedan compartirla con los casi 6.000 usuarios del fondo bibliográfico y con los más de 500 investigadores que reciben en Almendralejo. Para que asimismo sientan que son parte de ella la mirada de investigadores, organizadores y colaboradores que durante 38 años, mayo a mayo, han colmado de ciencia y tecnología las aulas del Centro Universitario Santa Ana para mejorar la viticultura y etnología en Extremadura. Pedacitos de medalla que se reparten entre quienes desde fuera, de uno u otro modo, nos han apoyado y estimulado lascas de medalla que andan distribuidas en estas gradas del Teatro Romano entre 52 corazones especialmente jubilosos, porque todos estamos aquí, los 52 compañeros que en la actualidad trabajamos en un proyecto en el que creemos y al que amamos. Pedacitos de medalla que alcanzan a todo Almendralejo, a mi familia, a mis hermanas, mi hijo y mis sobrinos. A esta colectividad tan numerosa habéis honrado. Vaya nuestra más honda gratitud a quienes esta primavera decidieron encabezar la candidatura para galardonar al Centro Universitario Santa Ana. Por tanto, gracias a los miembros de la Federación Extremadura Histórica, gracias a las 500 instituciones, asociaciones, ayuntamientos y personas individuales que en breve tiempo se adhirieron a un expediente, un expediente que no conocemos y que ansiamos leer para darle las gracias personalmente. Gracias a todos los miembros de la Comisión Oficial que valoraron favorablemente la propuesta y gracias, como no podía ser de otra manera, al presidente de la Junta de Extremadura. Hay descubrimientos, revoluciones o gestas que cambian el rumbo de la humanidad. Son hitos grandiosos, sobrecogedores, que la general historia recoge por su universalidad. Hay otras revoluciones humildes, apartadas, discretas, propias de la historia local. Nosotros procedemos de una revolución así y en nuestras páginas están escritas grandes y pequeñas historias de una historia privada, pero por supuesto regional, que abarca 50 años. Medio siglo de camino en una silenciosa revolución, alguien creyó que no era una utopía alcanzar la felicidad de algunos de sus paisanos segregados por la incultura y el analfabetismo, extremeños, por tanto, carentes de libertad. Alguien no soportaba que por la imposibilidad de adquirir libros existieran convencinos que se vieran privados del gozo de leer, del cauce del libre pensamiento y de la formación individual. Alguien no pudo tolerar que su región, a la que tanto amaba, no contase con un fondo bibliográfico adecuado, una biblioteca pública, regional, rica y sin limitaciones. Y la revolución iniciada por Mariano Fernández Daza fue secundada en 1965 por un puñado de mujeres, hombres y valientes que tuvieron fe y que amaron, que estaban convencidos que bastaba con liberar a un solo niño, a un solo joven, a un solo adulto de su segregación educativa y cultural para que aquel proyecto tuviera sentido y abandonara las cildes de irrealidad o de utopía con el que algunos venían a coronarla. A esta revolución sencilla y apartada han galardonado ustedes, una revolución que de manera callada y discreta ha cambiado y cambia la vida de miles de personas para hacerlas más felices. Y voy terminando. Hoy, el Centro Universitario Santana de Almendralejo es parte del Espacio Europeo de Educación Superior, con cuatro grados y tres másteres universitarios oficiales, una biblioteca pública que cuenta con 150.000 registros y un archivo único en nuestra comunidad. Todo ello sin carga para la Administración, porque no recibimos ninguna ayuda y no tenemos exención alguna de impuestos. A los bienes mencionados se suman otros muchos porque intentamos satisfacer las necesidades y demandas del entorno social. Pero, sobre todo, este centro cuenta en su haber actual con la misma fe, el mismo amor y el mismo entusiasmo de hace 50 años y en su sangre borbotea un intenso anhelo de crecer, de generar empleo y de aportar bienes tangibles e intangibles a la comunidad en la que vive. Es una maravillosa herencia. Somos una gran familia y un cuerpo vivo y, como tal, hemos gozado de enormes felicidades, pero también hemos sufrido dolorosas heridas. Decía Gabriel García Márquez que la valentía más grande del ser humano es mantenerse en pie aun cuando se esté cayendo a pedazos por dentro. Esa valentía está en nuestro código genético. La aprendimos de su fundador. Como aprendimos que la prodigiosa restauración de todos los pedazos interiores nos hace gozar de una obra más espléndida y reforzada que se proyecta al futuro. Este cuerpo vivo, que es el Centro Universitario Santa Ana, está viviendo una felicidad sostenida, quizá la más grande que se recuerde en estos 50 años de historia compartida. Y a esa felicidad sostenida, esa, ha estallado en nuestros corazones con júbilo esta noche del 7 de septiembre. Muchas gracias, Extremadura. Más que nunca por ti, nuestro compromiso y nuestro inagotable amor. Gracias. 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 Gracias.